La sensación que tengo ahora mismo es una mezcla de ilusión, de nerviosismo, de preocupación, de felicidad por los momentos que estoy viviendo. No llegué a pensar en lo que realmente iba a suponer la elección. Sabía lo que eso entrañaba, pregonar la Semana Santa de Linares, mi Semana Santa, pero sobre todo ahora en época de Cuaresma, la cantidad de evidencia y de experiencias que estoy sintiendo y que me están permitiendo conocer aún más a las hermandades y cofradías, aún más de lo que las conocía y, como digo, vivir momentos maravillosos. Siento el no poder corresponder a todas las invitaciones que se me han hecho. Mi trabajo en la mayoría de las ocasiones no me lo permite, pero, sin embargo, he estado donde he podido e incluso haciendo un sobreesfuerzo para poder responder a la invitación que desde una hermandad u otra se me ha hecho llegar. Lo cierto es que donde he estado lo he vivido al máximo y, ya digo, hasta ahora algo desconocido para mí porque yo lo veía desde fuera, ahora he tenido la ocasión de vivir momentos muy especiales, los momentos que vive la hermandad, en muchos casos de forma muy íntima y yo como privilegiado, porque así me siento un privilegiado, he tenido también la ocasión de disfrutarlo. Quien me conoce puede llegar a imaginar cuál va a ser la parte central del pregón. No es difícil imaginarlo, va a estar muy basado en mi trabajo. A mí la agrupación me ha elegido, lamentablemente no por mi trayectoria cofrade, que precisamente mi trabajo no la tengo, ya me gustaría, pero sí tengo una experiencia cofrade desde hace muchísimos años, casi 25, relacionado lógicamente con el mundo cofrade de Linares, que es lo que me ha servido y lo que, yo creo que minutos después de que la presidenta me llamase y me dijese que era el pregonero, estructurar ya ese pregón. En cuanto a la estructura, va dividido en varias partes. Tuve una infancia cofrade, ejercía de cofrade, era lazareno, en una cofradía, la cofradía de la expiración y luego ya, bueno, desde muy jovencito ya en medio de comunicación no pude hacerlo. Entonces la primera parte sí puedo adelantar que va a ser un recuerdo de lo que supuso para mí mi primer encuentro con una cofradía haciendo estación penitencial y luego sobre todo mi trabajo, sobre todo mi trabajo. Y quiero también, quiero también, y lo voy a aprovechar, voy a aprovechar esa atalaya que va a ser el atril del Cervantes, desde donde voy a pronunciar mi pregón, para ensalzar el trabajo que hacen las hermandades y las cofradías. A mí me parece que es un trabajo encomiable y lo he comentado muchas veces, trabajos que generan noticias que luego no son titulares en ningún medio de comunicación, ni escrito ni audiovisual, pero sin embargo está ahí y permiten a muchísima gente con necesidades llegar a tener un poquito de mejor calidad de vida gracias al esfuerzo que hacen de forma altruista los hermanos de las cofradías. Me refiero a acciones solidarias, a todo tipo de ayudas de manera anónima que prestan a familias perfectamente, que se pueden acercar a una hermandad porque tienen un problema, no sé, para llegar a final de mes o para apagar el recibo de la luz y si no se la cortan. Entonces esas van a ser, digamos que las tres partes importantes, aunque principalmente, y ya con las cofradías en su estación penitencial como protagonistas, cómo es mi Semana Santa desde donde yo la veo, que es un balcón. Y el término que yo he acuñado es que soy un balconero de la Semana Santa. Pero claro, lo que dura una retransmisión en directo en mi casa, en Televisión Linares, es hora, hora y media. Yo paso muchas horas en ese balcón y mis reflexiones, mis reflexiones tan personales que yo me hago son las que también tendrán cabida y darán contenido al prego. Sí, sentimientos muchos, sentimientos muchos. Ya decía, yo en siete días, descontando el sábado, siete días que yo prácticamente vivo en ese balcón que es mi atalaya, desde donde yo vivo la Semana Santa, ahí yo reflexiono mucho y yo soy cofrade, ya decía antes, no ejerzo de cofrade, si a ejercer como cofrade se entiende hacer estación de penitencia con una cofradía. Eso no lo puedo hacer, porque me debo a mi trabajo. Pero sin embargo, yo vivo la Semana Santa, quiero la Semana Santa, amo a mi Semana Santa y la Semana Santa tiene un significado muy particular. Para mí, principalmente, la Semana Santa es una proclamación de la fe, basada principalmente en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y eso lo vivo yo de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Esta Semana Santa de Linares nosotros tenemos, yo creo que la suerte de representarla tal y como lo recogen las Escrituras. Entonces, yo hago mi particular Semana Santa, mi particular camino de pasión y aprovecho para decir que ese es el título, que desde hace muchísimos años pone nombre al trabajo que hacemos en la televisión local y ese camino de pasión yo lo vivo. Cuando puedo, entre una y otra, pues intento escaparme y ver a una hermandad en cualquier rincón de la ciudad, pero principalmente sentimientos muchos, sentimientos muchos, los que me genera, pues no sé, cualquier detalle. O sea, cualquier detalle, el ver una familia que pasa por la calle Peral buscando su sitio en carrera oficial, eso genera en mí muchos pensamientos, que a la vez se transforman en sentimientos, porque yo lo he vivido de chiquitito. Y esa mezcla es lo que hace que yo me emocione, yo me emocionaba mucho escribiendo el pregón y he rememorado muchas historias, desgraciadamente lejanas, porque uno ya tiene una edad, pero sin embargo sí lo he disfrutado a la vez. Expectativas principalmente que yo disfrute, que yo disfrute dando el pregón, pronunciando el pregón, porque ese va a ser el colofón a muchísimas horas de trabajo, lo llamo trabajo, pero realmente ha sido un propio disfrute, ¿no? Pero yo quiero sentirme bien, quiero sentirme bien, estoy satisfecho con lo que quiero contar, otra cosa es que al público le guste, le llegue, no me preocupan las críticas, es lo que menos me preocupa, la crítica, yo sé que el pregón de la Semana Santa de Linares tiene una nómina anterior de pregoneros muy importante, con gente, no voy a decir experta, porque aquí no se trata de ser experto, porque cuando uno se sube al Teatro Cervantes para pregonar la Semana Santa, la experiencia es lo de menos, es lo que uno vive y es lo que queremos escuchar, los que estamos abajo, las vivencias y los sentimientos y las reflexiones de quien pregona la Semana Santa. Por eso digo que no lo considero trabajo, pero si un esfuerzo el que he tenido que hacer, rememorar mi niñez, que siempre es bueno, y esta ha sido una oportunidad para hacerlo, acordarme de muchísimas cosas, llegar a preguntar otras a mis familiares más cercanos, porque quería de alguna manera documentar lo que yo voy a contar sobre mi niñez, y luego que la gente se sienta bien, que el tiempo que dure el pregón, pues le sirva para realmente reflexionar sobre la Semana Santa en base a lo que yo siento que es una Semana Santa, que nada tiene que ver con la reflexión que puede hacer otra persona sobre su propia Semana Mayor. Por eso digo que al final que yo termine también contento con lo que he hecho y que no que se hable más o menos del pregón, porque lo que viene después es lo más importante, que es la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Elaborarlo porque no tenga nada que contar, no. Escribirlo sí, escribirlo sí, porque yo soy de hablar, no soy de escribir. Entonces no es igual contarlo de voz que tener que reflejarlo en un papel. No se me ha pasado por la cabeza, evidentemente, el hacerlo todo de memoria, porque no estaría bien y se me olvidarían muchas cosas, ¿no? Pero planmarlo en un papel yo redacto poco, en mi trabajo redacto poco. Sin embargo, aquí ha habido que redactar mucho y no siempre es fácil reflejar sentimientos en negro sobre blanco y eso lo he tenido que hacer. Pero bueno, al final creo que ha salido bien, yo me siento satisfecho. Lo que más me ha motivado, sin duda alguna, y es lo fácil, es la confianza que han depositado en mí, la hermandad de Icofradía, con la agrupación de hermandad de Icofradía al frente, el elegirme a mí como pregonero. Esa es la principal motivación y desde ese minuto uno es lo que me ha llevado a comprometerme con esa confianza y el tratar de no defraudar. Luego a lo largo de la redacción sí que me han venido a la memoria, bueno, pues muchísimas, se puede hasta catalogar como hechos históricos, porque han pasado muchos años, que no quiero desvelar ahora porque eso va a formar parte del pregón, pero sí adelantar. Mi familia, gran parte de mi familia es Cofrade, gran parte de mi familia desde hace muchísimos años, que fue como yo empecé, ha estado ligada y sigue ligada a la Cofradía de la Expiración, donde yo hice mis primeras estaciones de penitencia, donde yo empecé a tirar de las cuerdas para tratar de que andase el Santísimo Cristo de la Expiración, parecía que yo hacía fuerza y de hecho lo hacía, porque no existía el costal por entonces. Y hay una anécdota, que la contaré en el pregón, que tiene que ver con un familiar directo mío y desde que aquello ocurrió, bueno, pues entre la familia, este familiar lo ha contado, evidentemente lo ha contado porque ya, digamos que entre comillas, el delito ha prescrito, ¿no? Pero es una anécdota realmente curiosa que sucedió hace muchos años en esa hermandad, yo emplazo a la gente, si se ha quedado un tanto intrigada, a que escuche el pregón y ahí se desvelará, el momento va a ser muy bonito, lo que está preparando no lo sé, él no sabe cuál es el contenido de mi pregón y yo no sé cómo va a hacer su presentación, pero tengo mucha confianza en él. Yo no sé, el resto de pregoneros anteriores, cuánto han tardado en tener su presentador, yo lo tuve a los diez minutos de reaccionar después de que supiese que iba a pregonar la Semana Santa de Linares, y digo de reaccionar porque evidentemente después de la llamada de la presidenta hubo ahí un espacio de tiempo, no sé si diez, quince minutos, en los que, bueno, realmente no recuerdo, esos quince minutos han quedado vacíos en mi vida, no sé, no sé lo que, después de decir sí, pasaría ese tiempo. Y luego pensé, tengo que buscar un presentador, pensé en él y lo llamé, y lo llamé. No sabía si le iba a poner un compromiso, no le iba a poner un compromiso, lo que sí sé es que me dijo, cuenta con ellos, y desde entonces esa preocupación ya no era tal, porque ya tenía mi presentador. ¿Por qué Ángel López? Primero porque mi amigo de hace muchísimos años, y luego también porque yo he querido rendirle un homenaje a él como cofrade, él sí es un gran cofrade, él ha sido miembro de una junta de gobierno, de una hermandad, es músico cofrade, conoce perfectamente la Semana Santa de Linares, de familia cofrade, y me une una grandísima amistad con él y con su familia. Entonces estaba cantado que iba a ser él. Podría haberme dicho que no, pero sin embargo me dijo que sí. Y quiero que una gran voz, como es la suya, y sus oyentes de COPE, Jaén, lo saben perfectamente, sea quien ilustre esa presentación del pregón. Espero que no llueva, principalmente que no llueva. Aunque ahora en estos días las predicciones no son muy ilusionantes, pero espero que no llueva. Y luego que lo que al principio decía, esa proclamación de la fe, que es lo que se resume en la Semana Santa, que se pueda dar en las calles. Las hermandades tienen todo un año de trabajo, pero sin duda el día grande es cuando manifiestan públicamente esa fe ante toda la ciudad. Y sobre todo también por la propia ciudad, por lo que de inyección económica pueda suponer. Pensemos también en que el hecho de que estén las hermandades en la calle durante una semana genera actividad económica. El INAD es que falta hacer. Esa es la otra parte. La religiosa por encima de todo, porque si la hermandad no sale, no pasa absolutamente nada, lo tienen asumido, pero deben de estar en la calle. Para el disfrute de todo y sobre todo para que la ciudad gane también en ese aspecto. Y que los muchos foráneos o forasteros, que me gusta mucho esa palabra forastero, vengan a la ciudad, puedan disfrutar del hecho al que vienen, que es ver a nuestra peculiar Semana Santa. Yo soy un defensor y un amante de mi Semana Santa, la defiendo a capa y espada, y yo no concibo que alguien de Linares en Semana Santa viva otra, porque para mí es la única, la única. Y eso es lo que espero, y que tenga mucha suerte todas las hermandades. Cada una de ellas saca a la calle un valor humano muy importante, que no ocurra nada, y que todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad, y que el domingo de resurrección, cuando digamos ahí quedó hasta el año que viene, pues que sea eso, un grito de satisfacción y una esperanza para lo que está por venir en 2020. Un deseo, no, varios, varios. Yo antes hablaba de mi trabajo, y las poquitas horas libres que tengo en Semana Santa, las vivo con mi familia. Y el deseo para este año y para los posteriores es que los momentos que yo considero ya tradicionales, que vivimos en Semana Santa, y que no voy a decir cuáles, porque son muy personales, que se sigan cumpliendo, que se sigan cumpliendo. Yo tengo otra Semana Santa aparte de la del balcón, no con tanto tiempo como quisiera, pero sí esos momentos los vivo con mi familia, y los vivo muy, muy intensamente. Y eso es lo que deseo, a modo particular ese es mi principal deseo en esta Semana Santa.